Estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos regresan a las áreas de salud de los ocho municipios de la provincia para protagonizar nuevamente la pesquisa activa, método de detección de personas con sintomatologías respiratorias y febriles sospechosos de padecer COVID-19. En la capital Cienfueguera, con más de 150 casos confirmados en los últimos 15 días, resulta vital el reforzamiento de esa acción, la que se realiza de manera intensiva en el policlínico Cecilio Ruiz de Zárate. Tenemos identificados zonas que son de alto riesgo con respecto al tema COVID, que es la zona de Punta Gorda, La Juanita y La Gloria. 73 estudiantes ya están trabajando en la zona, también trabajadores del policlínico más los estomatólogos. El doctor Manuel Rodríguez, jefe del departamento docente de la también conocida como Área 2 de Salud en la ciudad de Cienfuegos, explicó que los estudiantes recibieron capacitación sobre bioseguridad y todo lo relacionado con la transmisión del SARS-CoV-2. Yo soy Ana Mabra Molina Águila, yo estudio licenciatura en enfermería y estoy en segundo año. Todos tenemos miedo porque es algo muy complicado, pero nada, me gusta hacer las pesquisas y ayudar a las personas. Nos han facilitado las máscaras, los nasobucos, los geles hidroalcohólicos. Emily Yanet Sabates Bolaños, técnico superior de ciclo corto en higiene y epidemiología. En esta segunda etapa es más fácil para nosotros comunicarnos con la gente porque ya estamos acostumbrados como que a interactuar. Hay que tener responsabilidad ante todo y preocupación por lo que es, por la familia de uno mismo. Tú sales a la calle pero tienes que cumplir con todas las medidas. Esas personas lo que necesitan es pensar en su familia, pensar en su bienestar, tratar de mantenerse en la casa el mayor tiempo posible, tratar de proteger a sus ancianos, de proteger a sus hijos. Y de la joven voz de una futura profesional de la salud llegan esos consejos y esa sabiduría que debe hacernos reflexionar durante este tiempo de batalla por la vida en la que los estudiantes de las ciencias médicas ofrecen muestras de valor y humanismo. Tenerlos a ellos, como decimos nosotros los cubanos, al pie del problema nos da grandes resultados porque ellos son capaces de levantar síntomas respiratorios de una forma muy efectiva. Quiere decir, el estudiante es una persona que llega con mucha facilidad y también los preparamos para que ellos puedan llegar, puedan hacer una entrevista objetiva y puedan identificar si ahí hay o no hay un sospechoso. Cuba vive los momentos más complejos de enfrentamiento a la COVID-19 y en esa lucha está el aporte de quienes mañana estarán en hospitales, consultorios, policlínicos, jóvenes a los que la pandemia alejó de las aulas para ir hasta donde hoy son más necesarios. La comunidad, Daineris Torres Núñez, Radio Ciudad del Mar.